¿Sabías que en Arabia Saudita los juegos de azar están ampliamente prohibidos, pero las carreras de caballos sin apuestas monetarias son toleradas? Sin el riesgo financiero, es una tradición que despierta curiosidad y respeto. ¿Y las ceremonias de matrimonio? Olvida todo lo que conoce. En Arabia Saudita, las bodas están segregadas por género. Hombres y mujeres celebran por separado, y el novio solo puede visitar el salón de la novia acompañado por el padre de ella. Esta costumbre refleja una sociedad que valora profundamente la privacidad y la tradición, ofreciendo una visión única de cómo se celebra el amor. Ahora, imagina el mercado de camellos más grande del mundo. En Arabia Saudita, los camellos se comercian según su edad, sexo, color y calidad. Algunos de estos animales son increíblemente valiosos, transformando simples transacciones en eventos majestuos. La población de Arabia Saudita es de casi 34 millones de habitantes, y cerca de 7 millones viven en la capital, Riyadh. Es un lugar donde puedes encontrar personas de todas las edades, desde niños jugando en las calles hasta ancianos contando historias sobre la historia y la cultura del país. La moneda oficial de Arabia Saudita es el diol saudí, representado por el código de monedas A. Es como si fuera la llave que abre las puertas para explorar todas las maravillas que este país tiene para ofrecer, desde los mercados tradicionales hasta los centros comerciales modernos. Ahora imagina jugar al fútbol sin una pierna o un brazo. Estos jugadores increíbles no dejan que sus discapacidades les impidan brillar en el campo, conquistando medallas y admiradores en todo el mundo. Con resiliencia y determinación, el equipo saudí de fútbol para amputados no solo compiten, sino que también gana en torneos globales, mostrando al mundo el verdadero espíritu deport. Son verdadero ser, no solo por lo que hacen en el campo, sino también por la inspiración que brindan a tantas personas que enfrentan desafíos similares en sus. Estos jugadores son más que atletas, son ejemplos vivientes de cómo la pasión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Sus historias de éxito son una lección de vida para todos nosotros, mostrando que no importa cuáles sean nuestras limitaciones, podemos lograr grandes cosas si tenemos la voluntad y el coraje de perseguir nuestros. Ahora, para ti que eres amante de las apuestas, aquí en Arabia Saudita, los juegos de azar son un gran no-no. Es una prohibición firme, excepto por una excepción bastante peculiar. Las predicciones de carreras de caballos sin apuestas monetarias son medio que tolerada. Esto significa que puedes intentar tu suerte prediciendo quién va a ganar la carrera, pero sin poner tu dinero en juego. Imagina la adrenalina de ver una carrera de caballos y animar a tu favorito, sin el riesgo de perder dinero. Es una forma de entretenimiento única, donde la emoción de la competencia sigue presente, pero sin los altibajos financieros de los juegos de azar. La prohibición de los juegos de azar en Arabia Saudita, es parte de un enfoque cultural y religioso masam. El país valora la modestia, la responsabilidad y la justicia, y ve los juegos de azar como una actividad que puede perjudicar estos valores. Entonces, si estás en Arabia Saudita y quieres disfrutar de un poco de diversión con las carreras de caballos, recuerda que se trata de la diversión y la emoción del evento, y no de apostar dinero. Y quién sabe, tal vez hasta consigas acertar al ganador y celebrar la victoria de una forma aún más especial, sabiendo que no arriesgaste nada más que tu predicción. ¿Y ya te has imaginado poder apostar sin correr riesgos financieros? Sería excelente para los que les gusta hacer aportes. Ya estás pensando en cambiar de país, pero antes de tomar tu decisión te traeré aún más detalles y el último te va a sorprender. Quédate hasta el final. En Arabia Saudita, hay un conjunto de reglas conocido como el Código de Decencia Pública, que orienta el comportamiento de los ciudadanos en lugares públicos. Este código prohíbe las demostraciones públicas de afecto, como besos y abrazos, y los infractores pueden enfrentar multas por violar. Además, el código también abarca otras normas, como no tirar basura en las calles, respetar las filas y no tomar fotos de extraños sin permiso. Imagina caminar por las calles de una ciudad donde las personas no tiran basura en las aceras, respetan las filas y evitan las demostraciones de afecto en lugares públicos. Esto crea un ambiente más limpio, organizado y respetuoso para todos los ciudadanos. Aunque algunas de estas reglas puedan parecer rígidas para algunas personas. Para los saudíes reflejan los valores culturales y religiosos del país, que valoran la modestia, el respeto y el orden público. Es importante entender y respetar estas normas al visitar o vivir en Arabia Saudita, ya que forman parte de la identidad y la cultura del país. El Código de Decencia Pública de Arabia Saudita es un ejemplo de cómo las normas sociales pueden moldear el comportamiento de las personas e influir en la vida cotidiana en una sociedad. Es un recordatorio de que, en diferentes culturas, las reglas y expectativas sociales pueden ser diferentes y es importante estar consciente de ellas al interactuar en un nuevo entorno. Un ambiente que genera mucha emoción es ir al cine por primera vez en año. En Arabia Saudita, los cines fueron prohibidos durante mucho tiempo. Pero en 2017, como parte del Plan Visión 2030 para modernizar el país, finalmente reabrieron y la elección para el gran regreso a las pantallas no podría haber sido más épica. Y Pantera Negra, una película que rompió barreras y se convirtió en un ícono de la representatividad en el... Para los saudíes, esta reapertura no fue solo sobre entretenimiento, sino también sobre un nuevo capítulo en la historia cultural del país. Fue un momento de celebración y de mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Los cines no son solo lugares para ver películas, sino también espacios para encuentros sociales, discusiones y experiencias compartidas. El regreso de los cines en Arabia Saudita muestra cómo el país está abrazando cambios y abriéndose a nuevas formas de entretenimiento y expresión. Es un recordatorio de cómo el cine puede ser más que solo diversión. Puede ser una herramienta para inspirar, educar y unir a las personas. Entonces, la próxima vez que veas una película, recuerda el impacto que puede tener, no solo en tu vida, sino también en todo un país, ayudando a moldear su cultura y su visión del... Los matrimonios en Arabia Saudita tienen una tradición única que puede parecer un poco diferente para algunas. Están segregados por género. Esto significa que hombres y mujeres celebran en salones separados durante la fiesta de bod. Imagina la escena, un salón lleno de mujeres disfrutando de la fiesta, bailando, comiendo y divirtiéndose juntas, mientras en otro salón, los hombres hacen lo mismo. Esta separación de género es una parte importante de la cultura saudí, donde la modestia y el respeto son valores fundamentales. Pero hay un momento especial durante la fiesta en que la separación de género se rompe temporalmente, cuando el novio, acompañado por su padre, visita el salón de la novia. Es un momento emocionante, donde las dos familias se encuentran y celebran juntas la unión de la pared. Esta tradición no solo refleja los valores culturales de Arabia Saudita, sino que también crea un ambiente cómodo y respetuoso para todos los presentes. Es una manera única de celebrar el amor y la unión, mostrando que, a pesar de las diferencias culturales, el amor y la felicidad son universal. En Arabia Saudita, las oraciones desempeñan un papel central en la vida diaria, marcando cinco momentos importantes a lo largo del día. Estas oraciones son obligatorias y tienen un impacto significativo en la rutina de las personas, interrumpiendo todas las actividades, incluyendo negocios, escuelas e incluso el tráfico, durante unos 15 a 20 minutos. Imagina estar en medio de un día ajetreado y, de repente, todo se detiene. Las calles se vuelven más silenciosos. Las tiendas cierran temporalmente y la gente se dirige a las mezquitas o encuentra un lugar tranquilo para realizar sus oraciones. Es un momento de pausa y reflexión en medio del bullicio de la vida moderna. Estas pausas para orar no son solo una obligación religiosa, sino también una oportunidad para que los saudíes se reconecten con su espiritualidad y se aparten de las preocupaciones del mundo material. Es un recordatorio constante de la importancia de la fe y la devoción en sus vidas. Para que tengas una idea, allí existe una policía religiosa, conocida como Mutabeen, que desempeña un papel importante en la aplicación de las leyes islámicas relacionadas con el comportamiento público, la vestimenta y las interacciones entre géneros. Su objetivo es promover la virtud y prevenir el vicio, de acuerdo con los principios de la fe islámica que son fundamentales en la sociedad saudí. Imagina caminar por las calles de Arabia Saudita y ver a los Mutabeen patrullán, asegurándose de que las personas estén vestidas de acuerdo con los estándares islámicos y que no haya comportamientos considerados inapropiados. Para algunos, esta presencia puede parecer rigurosa, pero para los saudíes, es una parte esencial de su cultura e identidad religiosa. Los Mutabeen son responsables de garantizar que la sociedad saudí siga los principios del islam en su vida diaria. Esto incluye cuestiones como no consumir alcohol, no practicar juegos de azar y respetar las normas de vestimenta islámica, como el Iyab para las mujeres. Aunque la presencia de los Mutabeen pueda parecer restrictiva para alguno, para los saudíes es vista como una protección de los valores y tradiciones islámicas que son tan importantes para él. Es una forma de mantener la identidad cultural y religiosa del país, incluso en un mundo cada vez más globalizado. En 2018, Arabia Saudita presenció un momento histórico cuando las mujeres fueron autorizadas a conducir por primera vez. Este cambio significativo llegó tras años de activismo dentro del país y presión internacional. Imagina la libertad y la independencia que las mujeres saudíes sintieron al finalmente poder ponerse al volante y conducir por su cuen. Para muchas de ellas, fue más que simplemente conducir un coche. Fue la conquista de un derecho básico que les permitió mayor movilidad y autonomía en sus vidas diarias. Este cambio no fue solo sobre el acto de conducir, sino también sobre el cambio de mentalidad y la evolución de la sociedad saudí. Fue un paso hacia la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país. La autorización para conducir fue solo el comienzo de una serie de cambios que buscan aumentar la participación de las mujeres en la sociedad saudí. Desde entonces, las mujeres también han obtenido más oportunidades de empleo y acceso a una variedad de actividades que antes les estaban restringidos. Este cambio no solo impactó a las mujeres saudíes, sino que también inspiró a mujeres en todo el mundo luchar por sus derechos y desafiar las normas sociales que las limitan. Es un recordatorio poderoso de cómo la determinación y la lucha por el cambio pueden transformar sociedades enteras. Hay regiones que tienen agua en abundancia con muchos ríos, playas y lagos, Pero en Arabia Saudita, el agua es más valiosa que el petróleo. Esto puede parecer sorprendente, considerando que el país es conocido por sus vastas reservas de petróleo. Pero el clima desértico extremo y la alta demanda de agua convierten a este recurso en algo precioso y escaso. Imagina vivir en un lugar donde el agua es más valiosa que el oro negro que impulsa la economía global. La escasez de agua en Arabia Saudita es una realidad diaria, con el gobierno y los ciudadanos teniendo que lidiar con la necesidad de conservar y utilizar de forma eficiente este recurso vital. La alta demanda de agua es impulsada por la agricultura, la industria y el aumento de la población, lo que pone una presión adicional sobre los ya limitados recursos hídricos del país. Como resultado, el agua se trata con extrema importancia y se valora en todas las instancias de la sociedad saudita. Esta situación también ha llevado al país a adoptar medidas innovadoras para enfrentar la escasez de agua, como la inversión en tecnologías de desalición y la implementación de prácticas agrícolas más eficientes en términos de uso de la agua. La escasez de agua en Arabia Saudita es un recordatorio poderoso de la importancia de conservar y utilizar los recursos naturales de manera sostenible. Imagínate caminando por un mercado bullicioso, rodeado de majestuosos camellos de todos los colores y tamaños. Ahora te presento el mayor mercado de camellos del mundo, en Arabia Saudí. Aquí, estos fascinantes animales se comercializan en función de una serie de criterios, incluyendo edad, sexo, color y calidad. Los mercados de camellos en Arabia Saudita son lugares animados, donde criadores y compradores se reúnen para negociar estos valiosos animales. Algunos camellos son considerados extremadamente valiosos debido a sus características únicas, como fuerza, velocidad o linaje. Estos pueden alcanzar precios muy altos durante las negociaciones. Además de ser importantes económicamente, los mercados de camellos también desempeñan un papel cultural significativo en Arabia Saudita. Los camellos son altamente valorados en el mundo árabe, siendo vistos como símbolos de estatus y riquez. También tienen una larga historia de servir como medio de transporte y fuente de alimento y leche para las comunidades locales. Visitar un mercado de camellos en Arabia Saudita es una experiencia única, donde se puede presenciar de cerca la relación especial entre los saudíes y estos magníficos animales. Es una oportunidad de sumergirse en la rica cultura y tradiciones del país, mientras te maravillas con la belleza y la importancia de los camellos en la vida saudí. Entonces, cuando estés en Arabia Saudita, es importante recordar algunas reglas. Primero, evita hacer demostraciones públicas de afecto, como besos y abrazos, para no tener problemas con mull. Además, no tires basura en las calles. Respeta las filas y no tomes fotos de extraños sin pedir permiso. Son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia para mantener el orden y el respeto en el país. Recuerda, seguir estas reglas simples puede hacer que tu viaje sea aún más agradable y respetuoso. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, para que también conozcan Arabia Saudita y quieran conocer de cerca las tradiciones. Hasta el próximo vídeo.